Bien, pero, pero madrano, es rápido, la que es un ruido, pero, pero madrano, es en un bueno, chico, pero, pero madrano, es bonito, la casa, es bueno, pero, pero madrano, es un bueno, chico, brown, brown dog, he is a good boy, brown, brown dog, he doesn't pee in the house, it's so good, brown, brown dog, he's fast as the wind, brown dog.